Gracias a Dios por permitirnos estar aquí junto a nuestros candidatos, nuestros líderes políticos. Y quiero saludar a la mesa principal, encabezada por nuestro líder de líder, el señor, el doctor Nelson Arroyo. A nuestra próxima y segura senadora, la doctora Aracelis Villanueva. El diputado que repite, el que todos queremos, el doctor Luis Gómez Benzón. Y con ello a mis amados suegros, el señor Víctor Valencio y la señora Tania Santana de Valencia. Nuestro amigo y familia, César Jiménez y su esposa Ángela. Y con ellos, el productor de este productor. Mi papá, el señor Ramón Reyes, señor. ¡Me aplauso! Y mi amado esposo, el dueño de este cuerpo. Con ellos, señores, agradezco a este equipo de hombres y mujeres que han demostrado siempre su fidelidad, su lealtad y su compromiso con nosotros para alcanzar nuestra mesa. El hecho de que ustedes estén aquí hoy es una demostración de que queremos seguir con el cambio en nuestro país, en nuestra ciudad. Y por eso, tenemos hoy a nuestra próxima y segura senadora, Aracelis Villanueva. Una mujer que ha demostrado su capacidad desde donde le ha tocado trabajar y funcionar para su provincia, para su ciudad. Y es que como regidora ella lo hizo muy bien, como senadora lo hizo excelente. Y como gobernadora, lo hizo excelente. Y como senadora. ¡Mucho gobernadora! Es una mujer que siempre ha luchado por el bien común, que ha sido siempre empática con los... Que ha sido empática siempre con los problemas de los demás, y que ha luchado y ha trabajado por esta ciudad. Por eso, nosotros vamos a ser parte de la historia del triunfo arrollante este 19 de mayo, donde tendremos a nuestra próxima senadora, una mujer capaz, Aracelis Villanueva. Y el apoyo también rotundo a nuestro presidente. Un presidente que le ha tocado gobernar en tiempos difíciles, tiempos de guerra, tiempos de pandemia. Y que hemos salido adelante, hemos sido de los primeros países que hemos salido adelante económicamente. Esto ha sido un problema mundial, pero nosotros, con la gobernación de nuestro presidente, hemos salido a flores. Y tenemos... Nuestro candidato a diputado. El diputado que repite. El que todos queremos, Luis Gómez Benton. Y con el apoyo de ustedes, la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Volveremos a ganar. Muchísimas gracias. Que Dios le bendiga. Ah, esperen. Esto es en vivo. Me falta mencionar, porque nosotros queremos que nuestros líderes políticos, pues conozcan nuestros equipos. Y por esto voy a llamar a la gente, al equipo de Damabán. La vamos a ver. Pero con más ánimo. Señores, hace mucho calor, no sabemos, pero... El equipo de Damabán, el equipo de Hormigómez. El equipo de Hormigómez, el equipo de Evaristería, liderado por Ambrose. Mis mujeres de la Fundación Mamadulce. El equipo de Adalí. Y con ellos, nuestras Jalilias y todos los coordinadores. Porque si empiezo a mencionar nombres, pues no vamos a terminar hoy. Muchísimas gracias. Estoy muy orgullosa de todos ustedes, porque realmente... No me necesito de hombres y mujeres, pero antes, atraídas aquí después de Dios. Muchísimas gracias, señores. Y vamos a seguir con el programa. Queremos resaltar la presencia de la señora Tania Santana de Valencia. También el señor César Jiménez, el señor Ramón Reyes, el señor Víctor Valencio. Y los demás que nos acompañan, a todo el público que ha dicho presente en esta tarde, la prensa, a todos sean más que bienvenidos. Señores, en este momento me toca presentar a una persona que es querida por todos, se ha ganado el cariño de todos. No importa que no sea perremeíta, no importa que haya sido fundador del partido, no importa que esté acabado de llegar. Todos lo quieren, porque un hombre que siempre está presto para escuchar cualquier problemática, cualquier necesidad, cualquier situación que se presente. Un hombre que se mantiene hablando en representación de todos los petromacorizanos. Señores, estoy hablando de nuestro diputado y próximo diputado, el licenciado Luis Gómez. Señores, estoy hablando de nuestro diputado Luis Gómez. Muchísimas gracias, gracias a cada uno de ustedes, saludar a esta magna actividad, de verdad que nos sentimos muy contentos en ver esta multitud. Y todo esto es por el comportamiento de ustedes, Berul, Ramón Reyes, Wendy, César y su esposa, Víctor y su esposa Tania, a nuestro vicepresidente nacional, el doctor Nelson Arroyo, y a una persona que ha revolucionado San Pedro Macorís. Yo necesito que haya un esfuerzo y se pongan de pie para que puedan recibir a nuestra senadora allá, Aracelis Villanueva. Miren, de verdad que nos sentimos contentos. En primer lugar, Berul, Wendy, por cuando ustedes ven que un equipo de colaboradores, vecinos, empleados, hace esta hazaña que están haciendo con ustedes, eso quiere decir la forma en que lo tratan, la calidad de ser humano que son ustedes, y la unificación que tienen familiares, eso es muy importante, y hoy lo están demostrando en esta reunión. Y decirle a ustedes que ya hablar de lo que se ha hecho en San Pedro, me tocaría un poquito ahorita a la gobernadora y a la próxima senadora, pero todos ustedes saben qué ha hecho este presidente en San Pedro de Macorís. Qué ha hecho Aracelis Villanueva. Ahora nos falta a nosotros, a partir de ahora, completar ese cambio. Trabajar con cada uno de ustedes que están aquí hoy, y a algunos que no están por razones entendibles, de que puedan fidelizar ese voto. Y estoy seguro que no hay duda alguna que con este gran equipo de trabajo, los movimientos que están aquí, las áreas de trabajo que están aquí, nosotros, si ustedes cada uno fidelizan cinco votos, siete votos, diez votos, no hay duda, que el próximo 19 de mayo, Luisa Binader ganará con un 70% en la provincia de San Pedro de Macorís. Y entonces, y entonces, todos vamos a ser parte de la historia de esta provincia. Que desde la fundación de esta provincia, nunca antes habíamos tenido una mujer senadora. siempre hemos tenido hombres senadores. Y como dice nuestro líder, vamos a darle la oportunidad a una mujer que trabaja, entregada y a ser parte de nuestra historia, teniendo a Aracelis Villanueva como próxima senadora de San Pedro de Macorís. Y a un presidente de lujo, señores. Ustedes saben que mientras nosotros estamos aquí hoy domingo, trabajando de domingo a domingo, pero hay un presidente que no descansa, que trabaja más de 16 horas diarias, pensando en mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano. Asumió este gobierno con un barco en alta mar, en convulsión a la deriva. Y gracias a Dios, y a esa experiencia y capacidad, y creyendo en la República Dominicana, hoy estamos colocados en el país que más rápido superó la pandemia. Y por eso, yo quiero que ustedes puedan tener la confianza y trabajar para que Luis Abinader pueda gobernar por cuatro años más la República Dominicana. Y finalmente, decirle a ustedes que sabemos que hay otros compañeros y compañeras aspirando a diputados. Somos cinco, pero cuando ustedes hagan esa elección del presidente, de su senadora, ustedes se van a fijar bien, y van a votar por su diputado, este moreno que está aquí, que será el diputado de ustedes, y estoy seguro que vamos a seguir representados a San Pedro de Macorís. Buenas tardes y muchísimas gracias. ¡Aplausos! ¡Que se siente ese aplauso para nuestro diputado, el próximo diputado, el licenciado Lincón Ben! ¡Bien! 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 Presidente, realmente me complace y me enorgullece presentar a la persona que voy a llamar a continuación. He puesto, le he nominado el descubridor de talentos, porque ha descubierto personas que quizás muchos no iban a pensar nunca que iban a llegar a la posición que han estado. Y también ha demostrado ser un líder, porque está creando líderes con él y está dando oportunidades a todo el que llegue a este partido. Me siento muy orgullosa de presentarle a ustedes en esta tarde a nuestro Vicepresidente Nacional del Partido Revolucionario Moderno y líder de la provincia de San Pedro de Macorís, el doctor Néstor. Gracias señores, de verdad que me siento honrado de estar esta tarde aquí compartiendo con esta familia encabezada hoy políticamente por Wendy, pero que además la entrega a su esposo Berul, César, Víctor, Goñatania y todos los integrantes de esta importante familia de San Pedro de Macorís. Yo hacía tiempo que añoraba tener políticamente el apoyo de ellos y nunca entendía, verdad, del todo, por qué no estaban de este lado. Pero como dice el refrán popular, más vale tarde que nunca, verdad. Y lo importante es que falta mucho camino por recorrer en San Pedro de Macorís. Y yo creo que junto con ellos, junto con ustedes, la historia de San Pedro de Macorís continuará escribiéndose. Como decía Luis Gómez y como decía Wendy, a nosotros nos tocó comenzar a gobernar en época difícil. Todo el mundo sabe que las circunstancias en que empezó a gobernar Luis Abinader la República Dominicana han sido las circunstancias más difíciles que el presidente alguno haya tenido que empezar. Una pandemia que encontró a la gente realmente desapercibida. Y esa pandemia provocó pánico. Cuando Luis Abinader comenzó a gobernar, todos estábamos con pacarillas. La gente no iba al trabajo. Los hoteles estaban cerrados. Las fábricas estaban cerradas. Y como yo digo, hasta los campesinos tenían miedo de ir al campo a trabajar. El país estaba en una situación difícil. Y en medio de esa situación, podríamos decir, en medio de alta mar, en medio de agua tepetuosa, se llamó un capitán para que tomara el timonel de ese barco y comenzara a guiarlo. Y ese hombre se llama Luis Abinader, que nos tocó tomar el barco reintero en alta mar y traerlo de regreso a puertos seguros. Por eso la gente, que sabe que no todo es color de rosa, que sabe que tenemos dificultades como lo tienen todos los países del mundo, cuando le preguntan a la gente que por quién va a votar ahora el 19, la mayoría de los dominicanos dicen Luis Abinader. ¿Y por qué? Porque confían en Luis. Porque creen en Luis. Porque saben que a los otros les tocó gobernar el momento de paz. Y sin embargo, no lograron producir los cambios que este país necesitaba. Y en el caso particular de San Pedro de Macorís, yo le digo a los macorizanos y macorizanas, si a nosotros nos hubiese tocado gobernar desde el primer día y no hubiésemos tenido que dedicar los dos primeros años a combatir la pandemia, el cambio que hoy ve San Pedro hubiese sido mucho mejor. Pero cuando la gente analiza lo que prometen los otros que quieren volver y nosotros, la diferencia es clara. Porque cuando hablamos de Leonel Fernández, yo le digo con mucha responsabilidad al pueblo de San Pedro de Macorís que hablar de Leonel y de las siete plagas de Egipto para San Pedro es la misma cosa. Porque fue durante el gobierno de Leonel que se cerraron los ingenios. Fue durante el gobierno de Leonel que los hoteles guandoles, guayacanes prácticamente cerraron todos. Fue durante los gobiernos de Leonel que la zona franca se vio en su más mínima presión de empleados. Leonel Fernández no pegó aún en San Pedro. Y para colmo, en el 96, nos engañó diciendo que si era presidente, iba a reconstruir el puerto de San Pedro de Macorís. No lo hizo. Volvió a ganar en el 2004 diciendo lo mismo. Si soy presidente, ahora sí voy a reconstruir el puerto de San Pedro de Macorís. Y no lo hizo. Volvió a ganar en el 8 con el mismo discurso. Leonel Fernández es un encantador de serpientes. Y este pueblo no le va a crear una vez más. Porque ya hay cabrón para él. La gente se ha acostumbrado a un presidente diferente. La gente se ha acostumbrado a un hombre honesto, transparente, como lo es Luis Abinader. Y yo le digo a ustedes, señores, que lo que está haciendo Luis Abinader por el país será generaciones posteriores las que podrán comprobar esos beneficios. Entonces, el compromiso de nosotros es, en primer lugar, el 19 de mayo, en la casilla 1 del PRD, marcar la cara de Luis Abinader. Y después que marquemos a Luis, yo lo invito a ser parte de la historia. Los invito a, en la casilla 1 del PRM, marcar la cara de la primera mujer que será senadora en la historia de San Pedro de Macorís. Y se llama Aracencia Nueva. Y lo invito a votar por Aracelis, no solo porque sea mujer. Lo invito a votar por Aracelis porque Aracelis ha demostrado desde la posición de gobernadora que es una mujer de trabajo. Y junto con nosotros, los empresarios de San Pedro de Macorís, no sienten temor con nosotros. ¿Ustedes saben por qué, Víctor? Porque nosotros no somos competencia a los empresarios de San Pedro. Nosotros, los políticos del PRM, lo que estamos es empujando el desarrollo de San Pedro y no haciendo negocio para los empresarios. Y cuando eso pasa, el empresario siente tranquilidad. Porque los otros, el que quería su negocio y no lo tomaba a ellos en cuenta, no se hacía el negocio. Ellos tenían que ser socios de cualquier negocio importante que se diera en la República Dominicana. Y nosotros, en San Pedro de Macorís, no. Este que le habla ha sido por mucho tiempo una autoridad en San Pedro. Y yo quiero que alguien me señale, alguien que me haya visto participar en algo de lo cual no me pueda sentir orgulloso. Hemos hecho una carrera política transparente. Y eso mismo lo ha aprendido justo a mí, esta mujer que está ahí, Araceli Villanueva. Por lo tanto, la decisión será fácil en la senaduría. Porque vamos a elegir entre un médico y una política. Vamos a elegir entre un médico que tiene 22 años haciendo medicina en el Congreso y entre una política que va a dedicar 24 horas a la oposición que ocupan. Algunos me dicen a mí, o decían antes, porque ya lo dicen poco, que ellos iban a votar por Franklin Peña porque Franklin Peña era buen médico. Y yo le digo a la gente, estamos completamente de acuerdo. Franklin es un buen médico. Ahora bien, lo que él no ha sido es buen senador. Y por lo tanto, como es tan buen médico, yo le sigo sugeriendo a la gente que le hagamos un favor el 19, retirándolo del Congreso y devolviéndolo para su clínica para que siga teniendo la vida. Y que entonces en el Senado llevemos a una mujer dedicada 24 horas a trabajar por los problemas de San Pedro. No uno que tenga un pie aquí y otro pie allá. Necesitamos a alguien consagrado. Por lo tanto, ahora no se trata de que ella sea buena y él sea malo. No hemos dicho que sea malo. Lo que hemos dicho es que no tiene tiempo para ser senador. Y lo que estamos diciendo es que necesitamos en el Senado una persona que tenga tiempo para dedicarse a la función de senador, de legislar, de fiscalizar y de representar a la presencia. Y bueno, después de elegir a esta mujer y ser parte de la historia, luego entonces viene la boleta al diputado. A mí no me toca, y no lo he estado haciendo, campaña por diputado porque son ciclo del PRM, pero en este caso, como en esta familia, han decidido darle el apoyo a Luis Gómez, entonces sin lugar a dudas, en la casilla 1 del PRM, entonces marcar la cara de Luis Gómez. Y votando de esta manera, estaremos votando porque siga el desarrollo de San Pedro. Lo que viene, señores, en los próximos cuatro años, será importante para San Pedro y Macorís. Porque nosotros, cada vez que caminamos, estamos viendo. Cada vez que nos movemos por un sitio, estamos viendo. Y cuando me volví ahorita y miraba esa calle, solo pensaba, Oye, pero este es el desahogo perfecto de San Pedro, Villa España, completar esta ruta. Y entonces, le comentaba a Araceli, ya en los próximos cuatro años, tenemos que hacer esto, para seguir despejando a San Pedro y Macorís. Como lo hicimos con la Virgencita, para que la gente pudiera fluir, también este será el gran desahogo de San Pedro. Y vamos a seguir impulsando muchas cosas, porque el desarrollo empieza cuando a fin de año, los macoristanos, o mucha gente del país, que quiera viajar a Mayagüez, Puerto Rico, podrá hacerlo a través del ferry, que va a funcionar esta febrera de Macorís. Gracias a la decisión, feliz día de hoy. que Dios te bendiga y a votar uno, uno por mí, uno por la serie. Y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Queremos saludar la presencia de la gente de Villa Coral, que está aquí presente también, apoyando esta actividad. También saludo para el Team Wendy Reyes, que estas mujeres no se ven, pero estas mujeres se paja. El equipo de Jolly también, señores, que se ponen. Bien, señores. El equipo de Ibex, que está por ahí, creo que lo vi por ahí. El equipo de Ibex, ¿se fueron? Ah, bueno. Gracias por estar presente. Señores, si ustedes me sienten un poquito distónicos en esta tarde, eso es producto de lo que se vivió ayer en San Pedro de Macorís. La euforia, la alegría y la desesperación que tiene este pueblo por formar parte de la historia en que por fin vamos a tener una mujer senadora en San Pedro de Macorís. pero no cualquier mujer. Una mujer honrada, una mujer trabajadora, una mujer carismática, una mujer leal y una mujer que va a luchar en el Congreso por los intereses de San Pedro de Macorís. Presentamos a ustedes la doctora Araceli ¡Felicina Nueva! ¡Vamos a los chicos! ¡Arriba las mujeres! ¡Levanten las manos las mujeres! ¡Entonces! ¿Dónde está la mujer de la Wendy? ¡Y dónde están los hombres que quieren una cenadora! Una mujer de respeto, muy humilde y trabajadora El líder número uno de San Pedro le da su apoyo El líder número uno de San Pedro le da su apoyo El líder número uno de San Pedro le da su apoyo La gente pide el merenguito Y hay que hacerlo como ustedes ¿Es mentira? ¡Sí! Buenas tardes a todos A todos los miembros de nuestra mesa de honor Un mentor encabezada por nuestro líder Un hombre que confía Y que da oportunidades Tanto a la juventud Como a las mujeres Un hombre que delega Un hombre que delega Hacedor de líderes Premiando los talentos Y la gente que trabaja Nuestro mentor y líder natural El doctor Nelson Arroyo Y la anfitriona principal de esta actividad Que desde que la conocí Me pareció un ser humano extraordinario Una mujer con cualidades excepcionales Y hoy siento orgullo De que sea mi vicealcaldesa Que nos representa a todos ¡Wendy Reyes! Saludar también A nuestro querido diputado El diputado que repite Porque ustedes le están apoyando a él ¡Luis Gómez Bezo Isolete! ¡Luis Gómez Bezo Isolete! ¡Luis Gómez Bezo Isolete! Y un saludo afectivo Para el primer ramo De nuestra querida vicealcaldesa Wendy Nuestro querido Verul Vázquez Saludos para Ramón Don César Don Víctor Mi querida Ángela Y nuestra querida Tania A todos ustedes Querido equipo De esta gran familia Que hoy nos reciben Muchísimas gracias De verdad que valoramos La calidad De este tipo de actividad Donde hoy Esta familia Que merece mi respeto Mi cariño Que todo el mundo les quiere En esta sociedad De San Pedro de Macorís Son dignos De valorar Este encuentro Que realizan En el día de hoy En apoyo A su próxima senadora De San Pedro de Macorís Decirle a ustedes que me siento honrada de compartir en esta tarde tan especial con cada uno de ustedes que estamos en cuenta regresiva y que en apenas ocho días estaremos estrenando una nueva senadora como parte de la historia de nuestra provincia, de San Fernando de Macorís. Ustedes conocen parte de la obra que ha realizado la CELIS Villanueva como gobernadora de nuestra provincia y entre las obras que hemos gestionado podemos mencionar la entrada más bella de la República Dominicana un parador fotográfico que hoy por hoy genera turismo, hoy por hoy esos turistas invierten en San Pedro de Macorís y nos sentimos representados con esa entrada que hemos gestionado gracias a nuestro presidente Luis Abinader Corona. Hoy podemos mencionar también la obra de mayor inversión en el tema de salud de San Pedro de Macorís y en sentido general que es el remozamiento del Hospital Regional Antonio Musa que está ya casi en etapa de terminación. Pero podemos mencionar el remozamiento del malecón de esta ciudad el cual tendrá sus casetas completamente remozadas el cual tendrá un gimnasio para aquellas personas que se ejercitan de manera digna diariamente un malecón completamente moderno gracias también a nuestro presidente Luis Abinader Corona. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Pero podemos mencionar el remozamiento de la laguna de Mayen que es un área de esparcimiento de San Pedro de Macorís donde las familias pueden pasar su día de picnic compartiendo sanamente pero también vamos a mencionar una obra que hemos gestionado que todos los gobiernos la ofrecieron sin embargo el gobierno de Luis Abinader se ha preocupado por esta ciudad que es la construcción del drenaje de la calle 20 de aquí de San Pedro de Macorís ¡Bien, bien, bien! Pero no podemos dejar de mencionar esa obra que mencionó nuestro líder que también juntos la hemos gestionado como el remozamiento del puerto de San Pedro el cual va a tener a su ferry viajando desde Mayagüez, Puerto Rico a San Pedro de Macorís esa es la mejor obra que vamos a tener donde todos los gobiernos también la hemos ofrecido pero no puedo dejar de mencionar la gran cantidad de aceras y contenes que hemos gestionado para San Pedro de Macorís y la gran cantidad de sectores que también hemos asfaltado en San Pedro de Macorís eso es parte de nuestro legado así como también una gran cantidad de títulos de propiedad que hemos gestionado completamente gratis a más de 10.000 familias en San Pedro de Macorís eso les significa a ustedes que han tenido una gobernadora de gestión y que si han tenido una gobernadora que ha gestionado para ustedes de esa misma manera tendrán una senadora que gestiona por San Pedro de Macorís que los va a bien representar que va a saber legislar por su ciudad y que va a saber fiscalizar las obras que se van a ejecutar aquí en San Pedro de Macorís por eso hoy quiero aprovechar el escenario para decirles que yo quiero contar con las mujeres que están aquí presentes que van a estar siendo presentadas en el Senado levanten las manos las mujeres que quieren una senadora pero también yo quiero que los hombres se comprometan con nosotros que van a tener una representación en el Senado pero también yo quiero contar con la juventud que está aquí presente que levanten las manos los jóvenes que van a estar también bien representados pero también yo quiero contar con los mayores, con los envejecientes aquellos envejecientes levanten la mano con dignidad que serán bien representados ahí nadie la quiere levantar ahí nadie la quiere levantar yo quiero contar con todos con todos quiero contar porque ustedes definitivamente van a tener a una verdadera senadora que trabaja más de 24 horas más de lo normal por San Pedro de Macorís es lo que nos caracteriza a nosotros por eso el 19 de mayo todos tenemos un gran compromiso y así como Wendy y toda esta familia los ha convocado a ustedes la misión básica está para el 19 de mayo levantarse bien tempranito y llevar esa percepción que hoy indica que Araceli y Chiaminader están arriba, arriba, arriba ganando, ganando, ganando ¡encontro de 10 de mayo! ¡encontro de 20 de mayo! ¡encontro de 20 de mayo! ¡encontro de 20 de mayo! señores hay que llevarla a las urnas no basta tener una percepción y entender que estamos ganados vamos a llevar las votos y a preñar las urnas para que a la hora del corteo podamos demostrarle a la oposición que no vuelven, que San Pedro no quiere más retroceso, que San Pedro quiere seguir avanzando. Por eso el 19 de mayo también es justo que valoren que hemos tenido un gobierno exitoso como un presidente sensible que ha trabajado por y para la gente, un presidente que se preocupa y el único que ha puesto los ojos del cambio en San Pedro de Macorís. Por eso lo primero que tenemos que honrar es elegir a nuestro presidente por cuatro años más. Levante la mano lo que piden cuatro años más para el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana. Y luego el mayor compromiso después de ahí es formar parte de la historia, como decía nuestro líder, eligiendo por primera vez a la primera mujer senadora de esta ciudad de San Pedro de Macorís. Y de la 32 sigla que tiene el Senado, ya hay una que es de San Pedro en ocho días y tiene un nombre, sus lindas, ¿cómo se llama la senadora? Muchísimas gracias y el 19 de mayo le volvemos a decir, como le dijimos en febrero, que ni vuelven, ni vuelven, ni vuelven. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga a todos. Gracias. Para cerrar esta actividad tenemos una sorpresa, vamos a cerrar con broche de oro y es que tenemos a una ex candidata del partido de la liberación dominicana que hoy seguramente con nosotros, ella junto de toda su familia llamamos aquí a nuestro líder, llamamos a nuestra senadora y llamamos a la ex candidata a regidora, Ana Julia Baste, con toda su familia para que pasen por aquí Un fuerte aplauso para ellos Y ve si le llaman en la mesa principal Y ve si, le llaman en la mesa principal Bien, ¿alguien más se va a duramentar con ella? Venga, venga los demás Hola Neto, también Perú tiene otra familia que la base que viene por ahí Está bien Bueno, vamos ahí, estamos llegando Muy bien Cállate en este momento, muchachos Levante su mano derecha Segura ustedes, a partir del día de hoy, trabajar de manera tesonera Para que el 19 de mayo, Luis Abinader gane las elecciones en primera vuelta con el 70% de San Pedro Macorís Que Anacelis Villanueva se convierta en la primera mujer senadora de esta provincia Que ganemos cuatro diputados Para que juntos sigamos profundizando los cambios que necesita y amerita esta provincia ¿Lo juran? Si así lo hicieren, que Dios, el pueblo, sus familiares amigos se lo premie De lo contrario, ellos mismos se lo toman en cuenta Queda ahora metado y bienvenido al PRM El partido de las oportunidades Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Que Dios nos bendiga ¡Amén!